Estamos en Momentos Positivos de Melodía Estéreo, Momentos Positivos de Melodía Estéreo. Oígame, hoy con un invitado muy pero muy especial, Germán Roberto Ortiz Chamorro. Germán Roberto Ortiz Chamorro encontró unas frases, le gustaron y las quiere compartir. Entonces, ¿quién es? Nació en Puerto Asís, en el Putumayo, en el año 72, abogado especializado en derecho administrativo y también en gestión ambiental, periodista. Es director de un noticiero que se llama el Noticiero de la Paz, en Colmundo. Padre de tres hijos, locutor comercial y de noticias con experiencia en varias cadenas radiales y de televisión. Asesor de senadores y representantes, asesor de un presidente de la república, director de varios noticieros y programas de radio, presentador de eventos. Y además es hincha del Deportivo Castro. Bueno, muy bien. A ver, ante todo, muchas gracias Germán por haber aceptado esta invitación de Momentos Positivos, tanto de mi canal de YouTube como de Melodía Estéreo. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestro. Es un honor, es un placer compartir con usted este micrófono. Muchas gracias por esa invitación de verdad y un saludo cordial para los oyentes de Melodía. Es un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias. Oígame, si yo no creyera que la vida completa de una persona pudiera cambiar por una sola frase, por una experiencia, por un libro que leyó, yo no trabajaría como conferencista, pero tengo la certeza absoluta de que la vida completa de un ser humano puede cambiar por una frase. Como me decía mi gran amigo Miguel Ángel Cornejo, el conferencista mexicano, una sola frase puede cruzar la vida de una persona. ¿Usted encontró unas frases muy interesantes? Vamos a hablar de esas frases. ¿Cuáles son, apreciado Germán Roberto? Bueno, quiero comentarle algo. Cuando usted me puso la tarea, para mí es muy fácil. A diario yo envío a un grupo de amigos, a un numeroso grupo de amigos, una frase amable, una frase motivadora, una frase para que afrontemos el día de la mejor manera. Entonces escogí realmente casi que al azar escogí las frases porque cada una de ellas para mí es muy importante. Claro, y deja enseñanza, ¿no? Sí, señor. Excelente. ¿Cuáles son esas frases? Y he recibido muchos mensajes de agradecimiento por esas frases. Me dicen, vea, me llega como anillo al dedo. Claro que sí. La primera, si una gota rompe la roca, no es por su fuerza, sino por su perseverancia. Repítame esa frase, por favor. Excelente. Repítame esa frase. Si una gota rompe la roca, no es por su fuerza, sino por su perseverancia. Y eso es así. Y, mire, a mí me decía Juan Gosaín, con quien trabajé en dos grandes cadenas radiales, Caracol y RCN, me decía, mire, Germán, el talento sin disciplina es una burla de la naturaleza. Y yo creo que la persistencia tiene que ver con la disciplina. Y analicemos lo que me decía Juan. Veamos cuántas personas no tuvieron un gran talento y al final no resultaron con nada. O no consiguieron nada, o lo que consiguieron lo perdieron. Ahí están futbolistas, están boxeadores, etc. Cuando uno no consigue las cosas que quiere en la vida, ¿es porque hizo cosas que no ha debido hacer o porque no hizo cosas que sí ha debido hacer? Básicamente, pienso yo que es la falta de disciplina en la persona. Sí, hay ejemplos por montones. En la vida diaria, en la vida de nosotros, recuerdo a un amigo al que yo admiraba en la infancia por su inteligencia. Y pensé yo que en su vida iba a ser una, mejor dicho, iba a ser un monstruo de personaje, pero finalmente no terminó en nada. Termina un poco metido en las drogas y ese tipo de cosas. Entonces, la falta de disciplina, la falta de un horizonte, quizá de una meta, de una idea, es causante de ese desperdicio y creo que Gozain tenía toda la razón cuando decía que el talento sin disciplina es una burla para la naturaleza porque la naturaleza nos dota de cosas, de dones y nosotros estamos en la obligación de aprovechar esos dones. Pero, por supuesto, es que, Oiga, Gozain es uno de los más grandes cronistas y escritores que produjo este país. Yo hablaba mucho con Juan porque trabajé mucho tiempo con él y me decía Gozain, por ejemplo, mire Germán, si para trabajar en radio se necesitara bonita voz, yo no trabajaría en radio. Pero vea que no es cuestión de voz, es cuestión de conocimiento, ¿no? Es cuestión de qué tiene una persona por dentro porque, ¿qué es lo que saca una persona? Lo que tiene por dentro. No es lo ancho, sino lo profundo. Exactamente es así. Oiga, y el medio más exigente que existe de los medios de comunicación es la radio. Usted en un periódico escribe y le pasa un corrector de estilo y ahí lo podemos arreglar. Usted trabaja en un noticiero de televisión, usted filma y hay una opción de editar en la radio lo que usted dijo, así se quedó. Así se fue. Así se fue. Así es. Entonces, si una gota rompe la roca, no es por su fuerza, sino por su persistencia. Persistir, persistir, persistir y nunca desistir. Siempre es demasiado pronto para darse por vencido. Siempre es demasiado pronto para darse por vencido, como lo enseño en mis seminarios y en mis conferencias. La mina puede estar tres paladas más adentro. La mina puede estar cuatro golpes con un asadón más adentro. Entonces, lo que hay que hacer es persistir, persistir, resistir y nunca desistir hasta conseguir el éxito. Y hay definiciones de éxito. Hay una que me encanta. Dice que el éxito es la realización progresiva de los sueños. Y es que el ganador es el que nunca desiste. El que llega a la meta, el que nunca desiste. Nunca se da por vencido. Ahora, si llega de cuarto, pues al fin y al cabo, mire. Por ejemplo, yo he llegado a una conclusión. Pero también es un ganador. Claro. Atraviesa la meta. Llegó allá, ¿no? Yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión de que no hay fracasos. Que el verdadero fracaso es no volverlo a intentar. Ese sí que es un fracaso. No hay fracasos. Lo que hay es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero de manera más inteligente. Yo tengo una frase sobre el fracaso. Para mí el fracaso es, cada fracaso es un ladrillo con el cual voy a construir mi castillo. Me parece una excelente frase. Ahora, de los fracasos hay que aprender. De las adversidades hay que aprender. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que el ser humano avanza con el éxito, pero también avanza con la adversidad. Y como dice un psicólogo amigo mío, equivoquese todas las veces que quiera, pero no se equivoque cinco veces de la misma forma, porque una persona que se equivoca cinco veces de la misma forma quiere decir que no aprende. No aprendió, no aprendió. Y ¿sabe qué dice este psicólogo amigo mío? Dice, si uno naufraga cinco veces en la misma laguna, no le eche la culpa a la laguna. La culpa fue suya, ¿o no? Así es, así es, tal cual. Pienso que el fracaso es una gran oportunidad. Es que no hay un hombre que haya tenido éxito que no haya tenido fracasos. La persona exitosa que no ha tenido un fracaso es porque no lo ha intentado o porque no es exitoso. Una cosa va con la otra necesariamente. Ahora, se va creciendo a partir de las experiencias. Lo decía Edison, ¿no? Edison decía, los porcentajes los he visto de diferente forma. Pero digamos uno, esto de inventar cosas es el 95% transpiración y el 5% inspiración. ¿Y qué es transpiración? Sudor. Es trabajo. Es esfuerzo, el trabajo. Trabajo. El trabajo. El único sitio que yo conozco donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario. Sí. En todas las demás áreas de la vida, primero es el trabajo y después está el éxito. Total. Eso es, es que, otra frase muy popular, el que trabaja no come paja. Si uno trabaja, finalmente va a tener un resultado. Pero, por supuesto, lo que pasa es que hay personas que quieren el resultado, pero no pagan el precio en trabajo o en estudio. Ven el resultado, ven las personas exitosas. A veces nos confundimos. Vemos al exitoso, queremos ser como el exitoso, pero no sabemos qué historia hay detrás de ese exitoso. Qué historia de vida, de esfuerzo, de trabajo hay detrás de esa persona exitosa para llegar allí donde está. Claro, oiga, oiga, esta historia que es muy buena. Un pianista dio un concierto absolutamente espectacular, pero absolutamente espectacular. Entonces, se le acercó una señora y le dijo, maestro, maestro, yo daría hasta mi vida por tocar como usted. Y el tipo le dijo, lo que pasa es que yo le he dado, mi señora, yo he dado la vida. Sí, yo daría hasta mi vida. Y le dice el pianista, yo le he dado, mi señora, es que yo le he dado, por eso es que soy tan bueno, ¿no? Así es, mire, un ejemplo más nuestro, ¿no? Paché Andrade, hablando una vez, el gran locutor colombiano, narrador deportivo alguna vez me dijo, Germán, es que la gente quiere ser como Paché y quiere llegar a ser como Paché, pero ellos no saben que a mí me tocó dormir debajo de una banca, en un parque, venir a Bogotá, sufrí regalar mucho tiempo de mi trabajo, esfuerzo, 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 hasta que me convertí en el Paché que la gente conoce. Es que la gente ve ese resultado final, pero no ve todo el proceso. Sí. Eso es así. Así es. Bueno, otra frase, vamos a compartir con los oyentes de Momentos Positivos, otra frase que nos trae Germán Roberto Ortiz Chamorro. Ten claro lo que deseas, eso acortará el camino al éxito. Óigame, qué frase, ah, repítala, por favor. Ten claro lo que deseas, eso acortará el camino al éxito. Gonzalo Zuluaga, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva, pero nunca llega. Sí. Si usted no tiene claro para dónde va, cualquier bus le sirve, sea Transmilenio o sea Cebollero. El problema, Germán, de no saber para dónde va uno en la vida, es que cuando da un paso hacia sus metas, no sabe si se está acercando a las metas o se está alejando. Uno debe tener clarito en la vida para dónde es que va, qué es lo que quiere conseguir. Eso es absolutamente fundamental. Las metas, los objetivos, recordemos que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Pero si uno tiene un punto de partida y un lugar exacto donde llegar, pues sabe por dónde es el camino. Hace ese camino, lo recorre y va a llegar muy fácilmente. No quiere decir esto que esto sea más fácil, acortará el camino, sí, pero hay dificultades, pero hay que trabajar, pero hay que esforzarse para llegar a ese éxito. Claro, claro que sí, excelentes reflexiones. Bueno, vamos con un tema musical y entramos en la parte final de Momentos Positivos de Melodía Estéreo.